Don José Vilas, que es mi maestro, y con él siempre tuve absolutamente... El querido profesor Vilas, que en paz descanse también. También fue profesor suyo. Pues siempre tuve mucha libertad, mucha libertad para interpretar. Y siempre me dejó hacer, digamos, siempre que lo hiciera bien, cuidado. Y me dejó investigar, y eso lo agradezco mucho. Y empecé a directores que son como los que se meten más en lo que hace el estudiante. Yo no tuve esa... Tuve la suerte de que me dejaron hacer lo que quise. Sí, sí, sí. Y pude yo investigar y desarrollar sobre sí mismo. Pero cuidado, mi tesis era sobre la administración pública. Ya me metí en unos temas liberales, pero yo no pasé del radicalismo al otro, sino que fui... Evolutiva y progresiva. Yo fui conservador, tipo neocon, fui haciéndome, pues, liberal minarquista hasta llegar al ANCAP. Al anarcocapitalismo y paleoconservador. Sí, llegar por vía natural, por pura traducción lógica. Sí, 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 sí. Y desde sus estudios de licenciatura quiso dedicarse a la docencia y a la investigación? A ver, yo quería un trabajo que me permitiera estudiar y leer, y eso me lo permitía. Básicamente fue... Yo creo que sí, hombre, pude trabajar en más cosas. En los tiempos, hombre, no era difícil encontrar... Tendo la licenciatura siempre no era especialmente difícil encontrar un empleo. Sí. En mi época, por lo menos. Yo la verdad es que, como muchos de los que nos están viendo saben, tuve el placer de estar en el aula. Y tengo que decir que, claro, somos muchos los que recordamos las clases como usted, porque son clases de discusión, de diálogo, de tensión bien recibida. Algunas veces hay calentones y la gente habla más alto de lo que debe, pero la verdad es que son clases muy dinámicas. Desde el principio tuvo esa filosofía de estar en el aula y de la docencia, del diálogo. Yo no podía saber si iba a ser buen profesor o no hasta que lo fui. Es una cosa extraña, ¿no? Porque no hay una prueba previa. Tú luego lo que sabes hacer es estudiar, escribir y estas cosas, y si haces, escribes. Si estudias, te sueltan, te dejas ponerte alta de una clase. No, no. Pero yo no sabía si iba a hacerlo bien o mal. No sé cómo lo hago, ustedes sabrán si lo hago bien o mal. Supongo que dependerá también de la opinión de cada uno, como en sus objetivistas que son. Pero lo que sí que sí que quise hacer con este trabajo es, yo, a ver, creí que fuera la clase como viva. Y tenía en la mente los modelos de los profesores que más me gustaron a mí. Intenté más o menos hacer, pasar por el tamiz de cómo soy yo, hacer más o menos ver cómo hacían ellos. Intentaba e intento hacerlo. No, 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 definitivamente. A veces me sale, a veces no me sale. Yo creo que siempre él sale. Lo que pasa es que es muy injusto, es muy crítico consigo mismo siempre. Pero en realidad, en realidad, yo no recuerdo, o sea, son las clases más dinámicas que recuerdo. Las de más discusión. Al final eran clases que ahora la nueva pedagogía habla del método socrático y tal. Es pura socrática. Yo también aprendí una cosa como estudiante. Es que siempre me sueltan una cosa. Yo la aprendo y la repito. Después nos olvidamos. Lo hacemos meramente para probar. Si yo no consigo que la gente o mis estudiantes se interesen por lo que estoy haciendo, por lo que estoy haciendo, por lo bonito que es lo que estamos estudiando, no consigo nada. Lo que tengo que conseguir es que a la salida de la clase discuta entre ellos. Que a la salida de la clase vayan a internet a mirar lo que dicen. Que vayan a la biblioteca, compren o lean algún libro. Es lo que quiero yo. A la salida de la clase sigan. Y si puede ser el resto de su vida, estudiando lo que vinieron a estudiar, que es lo más hermoso del mundo. Las ciencias sociales. Las ciencias sociales. Pero que sigan. En el caso de la política. Pero que sigan. Copiamos, repetimos. La pedagogía de la repetición. Tanto critico. El profesor dice una cosa, el estudiante la repite. Si repite todo lleva un 10. Si repite la meta lleva un 5. ¿No? Si no, a ver. Este tema nos gustó. Entonces, ¿sigue la gente hablando a la salida de clase del tema o no? Eso es lo que me preocupa a mí. Más que lo que doy en la clase. Claro. Porque por mucho material que yo les dé, van a buscar la forma de hacer una chuleta, van a buscar la forma de hacer un resumen, van a buscar la forma de aprobar o de chapar la memoria, pero sin entenderlo. Si no consigo que lo interioricen, que lo vean como algo que les es divertido o útil en sus vidas, mal vamos. Sí, 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 sí. Siempre recomienda, y bueno, y desde aquí llamo a todos los que nos están viendo a lanzar preguntas, todo este tipo de cosas, de temas de política pública o de lo que quieran, ¿no? Estamos hablando personalmente durante media hora y luego ya pasamos a preguntas. Pero yo recuerdo perfectamente, yo era un joven de izquierdas, usted bien lo sabe, bochinchero, como se dice en Guatemala, me gustaba la acción y la... Sí, 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 soy consciente. Pero recuerdo, recuerdo su primera clase, que fue como un shock intelectual, fue como una bomba intelectual. Hacíamos bromas, mi promoción le llamábamos el BEP, Brutal Efecto Bastos, ¿no? Porque era como, era un cambio radical con todo lo que habíamos visto hasta ese momento, ¿no? Pero recuerdo el primer libro que me recomendó, profesor, porque claro, yo era un socialista, entonces al final, claro, no, no, obviamente no conocía nada, ni de Mises, ni de Hayek, ni de nada. El primer libro fue La economía en una lección. ¿Qué libro a lo largo de su carrera, porque me imagino que ese modus operandi lo tiene con un montón de estudiantes, ¿no? Que se acercan a su despacho, como me acerqué yo, oye, lee este libro, acércate a este. ¿Qué libro es el libro que más ha recomendado para empezar? A ver, para empezar... En las ideas del liberalismo. A ver, yo empezaría por ese, es muy claro. También el de Fauciro Valverde, que está muy bien. Bueno, pero no me refiero a eso, es solo. Yo intento, la medida de que puedo, de darle a cada persona su libro. Su libro. Y yo no quiero llevarlos a ningún sitio, no quiero hacer los liberales. Pero si les hace liberales, bien, yo supongo mis doctrinas, pero no quiero... Convertirlo porque además no se puede. He intentado y ni quiero tampoco, ¿no? Ni es mi intención hacer eso. La gente... Supongo que todos tendremos nuestros tics, ¿no? Pero yo intento que la gente, por ejemplo, en los exámenes sea libre. Que no... Que no tengan que... Me odio que digan lo que digo yo, porque lo digo yo. Si lo piensan bien, si no lo piensan y están en ese acuerdo, que lo pongo. Solo quiero que el examen esté bien hecho. Es lo que pido yo, ¿no? Y tú cada persona busques sus libros. Entonces, lo que busco es que les guste lo que están haciendo. E intento que les guste desde lo que les gusta a ellos, ¿no? Pues si les interesa una cosa, pues les voy a dar por la política en la guerra. Pues intento aficionarlos a las políticas públicas desde la guerra. Intento aficionarlos desde el arte. Si les gusta el arte, desde las políticas del arte, por ejemplo, de Bruno Frey, el Museo de Mercados. Por ejemplo, este tipo de libros. Pues intento que vayan a gustar desde lo que les gusta a ellos. Y eso sí me gusta provocarlos. Si son de una cosa, darles de la contraria. Para que las ideas peleen en su cabeza. ¿Eh? ¿Por qué saco sus conclusiones? Lo que me gusta es que una persona sea de derechas o socialista solo porque toda la vida fue, ¿no? Me gusta que si es socialista sea después de haber analizado el socialismo, pero también analizado los contrarios. Así es. Entonces, que saco sus conclusiones. Pero no porque solo haya oído socialismo, como me pasó a mí, ¿no? Digamos que yo, académicamente, prácticamente todo lo que aprendí fue socialismo. Hasta quinto de carrera, prácticamente todo lo que aprendí fue socialismo. Académicamente hablando, elaborado, riguroso, con libros, ¿no? No es que no hubiera, que no tuve acceso. No sabía que existían otras cosas. Curiosamente. Profesor, así, así, después de todos estos años en la universidad, leyendo, escribiendo, dando clase, ¿qué es de lo que más se siente más satisfecho? No, no sé. A ver, yo, de intentar hacer un trabajo lo mejor, lo mejor que pueda todos los días. Pues, sobre todo, de ver a mis estudiantes, estos hombres y mujeres, de provecho. Puede parecer una tontería. Y no se debe a mí, ¿no? Porque no se debe a sus propios méritos. Pero me gusta ver que, por lo menos, no me de esa gente que va para adelante. Que lo que enseño yo a mis compañeros es que es capaz de generar... Por ejemplo, hay gente que se defiende bien en la vida, que es capaz de mantenerse o vivir bien, incluso tener familia y cosas así, ¿no? Que es verdad que prospera, ¿no? Sí, sí, sí. A mí es mi orgullo. Tan inútil no seré, ¿no? Por la parte que me toca, supongo. También se debe a mis compañeros y todo, ¿no? Pero, bueno, por lo menos soy así. Sí, sí, sí. Porque, a ver, hay profesores que pueden hacer mucho daño. Porque hay profesores que pueden hacer mucho bien. Espero no contarme entre los que hacen daño. Pero un profesor puede hacer mucho daño. Puede estropear la vida de una persona. Puede meterle ideas destructivas en la cabeza. Bueno, está. De modo, otra vez, Arvin Baird Guzmán. Sí, sí. ¿No? Sí. Arvin Baird Guzmán causó decenas de miles de muertos. Porque es un señor que era profesor y debía ser muy buen profesor. Lo que dicen los biógrafos. Que era un capacidad de convencimiento. Que hablaba muy bien. Que se pasaba muy bien. Y llevaba mucha gente a la desgracia. No me gustaría ser así. Por lo menos no hacer daño. Sí, sí, sí. Pero hay profesores que hacen mucho bien también a la gente. Y la medida que me toque, yo no creo que sea debo a mí, conseguir que vea que la gente que me rodea. Porque le va bien a mí es lo que más me va a ser orgulloso. Yo siempre le digo una cosa que puede parecer una vota. Mira, cuando soy joven muchas veces nos pagaba el café o cuando tenía... No. Si es bien, sí, sí. Sin un duro, pues a veces nos pagaba el café. Y estábamos. Estábamos. La mayoría estábamos. Sí. Pero bueno, lo que quiero yo es cuando sean mayores no tendré que pagarlo yo. Pero no porque no pueda pagarlo yo, sino porque ellos pueden pagarle un café al viejo. Sí, sí, sí. ¿No? Eso es mi orgullo. Que mis alumnos le puedan pagar un café al viejo. Sí, sí, sí. Porque tengo un bar que queda pagado, profesor. Pero no porque necesitan que me lo paguen, sino que puedan verlos... No, cuestión también de madurez, ¿no? De crecer, ¿no? Verlos maduros sí que les va bien, que pueden pagarle un café al viejo. No, pero no es que... Eso es mi orgullo. Siempre se lo digo a muchos alumnos.